Dios le bendiga mis amados hermanos, es una gran bendición que podamos usar estos medios para poder llegar hasta sus hogares y que sean edificados con la poderosa palabra de Dios en medio de la crisis que nos ha tocado vivir. Y yo no vengo a hablarles de la crisis, eso se lo dejo a los medios seculares de noticias, a los profesionales de la salud, pero sí vengo a hablarles de la buena noticia, de la palabra de Dios. Oremos, amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, Dios todopoderoso y soberano, te damos las gracias por permitirnos, por estos medios, dirigirnos a tu pueblo y dirigirnos a toda persona que está al alcance de nuestra voz, que esta palabra pueda ser de bendición y edificación para sus vidas. Te pedimos Padre por todo este planeta que fue creado por ti y te pertenece a ti, y todos los que en él habitan, que fueron creados por ti y te pertenecen a ti. Sabemos Padre Celestial que muchas veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones y sabemos que tú estás en medio de la crisis para proteger, guardar a tu poderoso pueblo. Digo poderoso pueblo porque el poderoso Dios está en medio nuestro. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En el libro de Romanos capítulo 15 y el versículo 13 dice la poderosa palabra de Dios Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios añada bendición a su palabra. La palabra esperanza significa anhelar algo con la expectativa y la confianza de su cumplimiento. Mientras que la desesperanza ha sido descrita como un tipo de infierno en la tierra llena de abatimiento y depresión sin fin. Hoy, más y más personas se encuentran solos y deprimidos. Como algunos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido la misma sensación de soledad y depresión. Pero buenas noticias. No importando cuál sea la situación que tengamos que enfrentar la ayuda siempre está disponible. No la clase de ayuda que el mundo da que está basada en buenos deseos porque una cosa es desear y otra cosa es tener esperanza basada en las promesas de Dios. Dios es nuestra fuente de esperanza. Pablo escribió que cuando tú pones tu confianza en Dios Él te llenará de su paz de su gozo y de su seguridad como dice nuestra escritura texto y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el querer para que abundéis en esperanza para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A través de toda la Biblia Dios comprueba su fidelidad para su pueblo dirigiéndolos protegiéndolos o liberándolos de todas sus dificultades y circunstancias. Esto quiere decir que vendrán dificultades y vendrán adversidades en la vida. Jesús lo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Ahora yo quiero que usted observe lo que dice Dios a su pueblo. En el libro de Jeremías capítulo 1 versículos 18 y 19 dice porque es aquí que yo te he puesto en este día yo te he puesto en este día yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra contra los reyes de Judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti oh si pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte aleluya en un mundo imperfecto con gente imperfecta nosotros entre ellos como no vamos a tener problemas pero Jesús promete que siempre estará con nosotros él lo dijo y yo siempre estaré con vosotros hasta el fin él nunca dejará o abandonará a su pueblo por lo contrario sus planes sus planes son que crezcamos maduremos no que seamos derrotados por las circunstancias de la vida y ahí mismo en el libro de Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis las personas y las cosas materiales nos defraudarán mis queridos hermanos Dios de forma vehemente advierte en contra de poner nuestra dependencia y nuestra confianza en el hombre y lo llama maldición así ha dicho Jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová Dios quiere que confiemos en él Salmo 147 y verso 11 dice se complace Jehová en los que le temen se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia Dios se deleita cuando ponemos nuestra confianza en él cuando estamos en medio de las crisis dice la escritura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió ahora como encontramos la ayuda para lograr alcanzar los beneficios de la vida cristiana y para tener protección guianza libertad de la depresión y consejo del Espíritu Santo uno tiene primero que nacer de nuevo y ser un hijo de Dios y estar convencido de esto de que somos hijos de Dios esa es una de las mayores maquinaciones de Satanás tratar de confundir quien tú eres tratar de que te olvides de quien tú eres tú tienes que recordar todos los días que tú eres un hijo de Dios que tú has sido lavado con la sangre de Cristo que el Espíritu Santo está sobre ti y que Dios nunca te dejará y nunca te abandonará el hijo de Dios nacido de nuevo tiene tiene el privilegio único de hablar con Dios y de oír a Dios pero esto lo más grande la más grande fuente disponible muchas veces se descuida los cristianos debemos siempre orar Jesús dijo orad sin cesar muy especialmente en los momentos difíciles cuando nos sentimos sentimos su presencia ore como quiera porque Él está ahí Él lo ha prometido Él está oyendo y está y esto ayuda permanente en los tiempos de crisis la Biblia dice Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Él nos ha librado de tantos peligros que sabemos pero que también de otros que ni siquiera hemos notado Él nos librará de cualquier peligro por venir mire lo que dice la escritura en segunda de Corintios uno diez el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte cuando ponemos nuestra fe en Dios y la resurrección de Cristo de la muerte entonces confiamos en que Él nos llevará al cielo y entonces si podemos confiar en Él nuestra eternidad ciertamente podemos confiar en Él nuestro cuidado terrenal diario Jesús nos dice que no nos preocupemos de nuestras necesidades porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Él nos dará paz y nos dará confort aún en medio de lo peor de las circunstancias para luego dirigirte a través por encima o alrededor de las circunstancias y otra vez pondrá nuestros pies sobre tierra firme nuestro Dios es el Dios de nuevos comienzos como el nombre de nuestra amada Iglesia con Él nada es imposible confiar en Dios en medio de aguas turbulentas requiere fe y valor pero vale la pena cada esfuerzo aún en los peores momentos y un ejemplo brillante de vivir con esperanza es Víctor Franco ¿Quién es Víctor Franco? Él fue un prisionero de los campos de concentración nazi y como prisionero ya por mucho tiempo en condiciones infrahumanas se encontró despojado de todo lo humano y material su profesión de psiquiatra su libertad su familia completa padre madre hermano y su esposa todos perecieron en estos campamentos y ahora sufriendo hambre frío y abuso físico y mental esperando su exterminación ¿cómo este hombre pudo encontrar el valor de preservar la vida? en uno de sus momentos más difíciles mientras cavaba en una helada trinchera él escribe en su libro Man's Search for Meaning un hombre en búsqueda de propósito escribió lo siguiente en una última y violenta protesta dentro de mí en contra de la desesperación de una muerte inminente yo siento que mi espíritu perforando a través de una espesa oscuridad yo sentí que trascendió esa desesperanza de mi miserable mundo y de algún lugar escuché un victorioso sí como respuesta a mi pregunta de la existencia de un propósito mayor en la vida del que yo estaba viviendo en ese momento una luz se prendió en una granja distante que se mantuvo en el horizonte como si estuviera pintada ahí en el medio de una gris madrugada de Bavaria y la luz resplandeció en medio de las tinieblas y en su libro él dijo estas palabras este libro yo lo he leído en los años 60 70 antes de yo conocer a Cristo y me impresionó este statement que él hizo él dijo me pueden quitar mi libertad me pueden quitar mis posesiones mi familia pero hay algo que no me pueden quitar y es el poder de como yo respondo a la adversidad ese poder no me lo pueden quitar esa luz en medio de las tinieblas fue la luz que le dio una respuesta a su pregunta existencial de cuál es el propósito de la vida y que no importa lo densa que sean las tinieblas hay una luz que es la esperanza que representa a Cristo él dijo Jesús yo soy la luz del mundo y él pudo salir de su precaria y miserable situación cautiva a la libertad por el buscar el propósito de lo que estaba pasando y el propósito de la vida y ya libre en una sección de consejería a una joven que estaba gravemente enferma y que estaba pronto por morir dice él en su libro visité a esta joven mujer que sabía que iba a morir en los próximos días de una enfermedad terminal pero cuando hablé con ella me impresionó que ella estaba alegre a pesar de lo que sabía sabía que iba a morir y dijo la joven yo estoy tan agradecida que el destino me haya dado tan duro me dijo en mi juventud mis padres me malcriaron y nunca tomé las cosas espirituales muy en serio y señalando a través de la ventana de la choza dijo ese árbol ahí es el único amigo que he tenido en mi soledad a través de la ventana ella solo podía ver una rama de ese árbol y en la rama habían brotado dos flores muchas veces hablé con ese árbol me dijo yo estaba algo impresionado y no sabía cómo procesar sus palabras estaría delirando por lo que me estaba diciendo ansiosamente controlado le pregunté si el árbol le había contestado y ella contestó que sí y le dijo ¿qué te dijo? ella contestó me dijo yo estoy aquí yo estoy aquí yo soy la vida y la vida eterna y así como aquella luz en la granja Dios usó para darle esperanza a él Dios usó este árbol para darle esperanza a esta joven que estaba por morir y lo sabía Jesús es nuestra roca firme mis queridos hermanos los cristianos pueden encontrar paz durante tiempos de crisis y pruebas como los que estamos viviendo y que muchas veces guían a muchos a la desesperación y a la depresión esta es la bendición del Consolador el Espíritu Santo quien reina en la vida de cada creyente y a través de él aún en medio de terribles experiencias humillantes y devastadoras que tengamos que vivir los cristianos pueden tener la paz el gozo y la esperanza que sobrepasa todo entendimiento las promesas de Dios son ciertamente una genuina fuente de esperanza que no nos decepcionará es en sus promesas donde encontrarás la vida eterna y donde encontrarás una esperanza confiable y concluimos con la escritura texto y el Dios de esperanza os tiene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo oremos Señor grande y poderoso te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos de ser tu iglesia tú conoces todas las cosas y ciertamente nada se puede ocultar de ti y nada puede pasar si tú no lo permites grandes e inescrutables son tus propósitos y no los podemos entender a menos que tú no los rebeles pero hay algo que sí sabemos que tú eres el Dios soberano y que todo está bajo tu absoluto control el hombre en su soberbia se crea sus propios dioses cuando se enfrenta a las consecuencias de sus propios actos entonces se confunde y no sabe qué hacer por eso nosotros hoy que también anduvimos en esas tinieblas y aún muchas veces tenemos grandes luchas para no permitir que nos contaminen esta plaga que está experimentando el mundo hoy representa la plaga espiritual que el mundo ha permitido que invada los corazones de muchos pero como tu iglesia te pedimos que nos capacites para que en medio de la confusión y la ansiedad que está viviendo el pueblo hoy tu iglesia pueda señalarle a ellos el camino de salvación esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo nuestro señor Jesucristo amén y la ansiedad Gracias.